Tras 5 años con 2 tipos de competiciones, 5 campeones distintos, 3 inéditos, Liga Pro ECOAB se renueva, reinventa, mejora e innova. ¿Y a qué nos referimos con eso? Mantendremos las 30 fechas tradicionales, ahora llamada fase inicial, 240 partidos, pero sumaremos 72 partidos en la nueva fase final, que incluirá dos hexagonales y un cuadrangular. Estas dos fases sumarán 312 partidos. Los partidos se disputarán de febrero a diciembre sin par. ¿Y cómo van a ser esas fases del nuevo torneo? La fase inicial cuenta de 30 fechas, será todos contra todos. El primer lugar de esta fase obtendrá el cupo de Ecuador 2 en Copa Libertadores. La fase final, hexagonales y cuadrangular de descenso arrancarán con los puntos de la tabla acumulada. El primer hexagonal, campeón Liga Pro ECOAB estará conformado por los 6 primeros clubes de la tabla en la fase inicial. Se enfrentarán todos contra todos en 10 partidos por equipo. De aquí saldrá el campeón de Liga Pro ECOAB. Además, se otorgarán cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana a todos los equipos de esta fase. El segundo hexagonal, premio Sudamericana, estará conformado por los clubes que queden del séptimo puesto al doceavo de la fase inicial. Se enfrentarán todos contra todos en 10 partidos por equipo. El ganador de esta fase obtendrá un cupo a Copa Sudamericana. El cuadrangular de descenso contará con los clubes que queden en los últimos cuatro puestos de la tabla. Se enfrentarán todos contra todos en seis partidos por equipo. Los dos últimos de esta fase descenderán a serie B.